Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Estamos haciendo una navegación en el barco El Viajero, en la represa del Peñol, como parte o como escenario natural del Congreso Técnico en la iniciación del clásico RCN Cerveza Andina. Este es un paisaje natural aquí en el departamento de Antioquia, un escenario que nos enmarca lo que será la primera etapa entre Guatapé, el Peñol y Guatapé. Esta es una zona turística de gran importancia, de gran afluencia, en donde hemos tenido la iniciativa, gracias a la dirigencia administrativa del Peñol, de hacer la reunión. Mientras estamos navegando, el comisario internacional Héctor Fabio Arcila está reunido en la primera planta del barco El Viajero, explicando todas las normativas técnicas que tienen que ver con el desarrollo de esta fiesta del ciclismo que arranca en Antioquia y terminará el próximo día 31 en el Valle del Cauca, en la ciudad de Buenaventura, con una contrarlo individual. Es una manera diferente de conocer el país, una manera diferente de integrar al país, y en esta ocasión con una verdadera belleza natural, que es el antiguo Peñol, donde nos hemos concentrado en los primeros días de actividad, con la oficina permanente, con las pruebas COVID, con las valoraciones, que es el proceso de vacunación, carta fundamental para poder ingresar a la carrera de las más de 700 personas que vivimos esta fiesta. Así pues, arranca el clásico RCN Cerveza Andina, navegando en el barco El Viajero, en la represa del Peñol, y escuchando los detalles que tienen que ver con el Congreso Técnico, que es uno de los primeros puntos oficiales que tienen que ver con esta fiesta del ciclismo nacional entre el 23 y el 31 de octubre. Apuro Pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.